Más allá de fomentar la sana competencia entre deportistas e impregnado del espíritu fundacional de olimpiadas especiales, el evento es una ventana abierta a una sociedad basada en la colaboración, el respeto mutuo, la solidaridad y la inclusión. Con él queremos demostrar, como viene haciéndolo la organización desde hace 50 años, que la discapacidad intelectual no es un obstáculo a la creatividad, a la inteligencia, a la entrega y a la voluntad de las personas nacidas con esta condición. Les respaldo a nuestra invitación a vida nuestro convencimiento de que juntos podemos cambiar el mundo. Muchas gracias y que Dios te bendiga.